Hola gente, yo soy Samsung, un nuevo video para el canal y acá estamos de vuelta en Zoom Nautica capítulo, que me estoy mal como, creo que 5, 5, 6 Ah, estamos justo donde le dejamos la vez pasada, que fue que fuimos a la isla, la cual estaba por ese lado de allá ¿Por qué estoy acá en mi cápsula? Porque me llegó un... Primero, tengo que reparar esto, que mientras venía surgieron unos pequeños problemas Y segundo, porque... Ah, porque tengo un mensaje y quería escucharlo con ustedes Ahora, voy a comer un poco de comida mientras tanto Y vamos a empezar, tengo pensado explorar para este capítulo la isla, creo que me está siguiendo... ¡Oh! ¿Hola? Ya se fue, no, pues... Creo que me está siguiendo este bicho No, fuck, ah, estoy... Estoy un poco hoyo Bueno, voy a visitar la isla, vamos a explorarla Vamos a escuchar el mensaje, mientras escucho el mensaje voy a ir haciendo unas cosas ¿Esto es Sunbeam? ¿Sabes Aurora? Nosotros estamos de una pequeña transgum en el lado de Andromeda Y tenemos una palabra allí No hay malo sin el bien, no hay malo sin el mal Suena como que has disfrutado un montón de los antiguos Y eso solo significa que has perdido un montón de las piernas Pueden ser que estamos aquí Vienen a rescatarme, ya Ok, van a buscar tierra, me imagino que irán a la isla que está allá Sí, me imagino que irán a esa isla Pues nada, vamos allá Vamos a ir a la isla, me hice un poquito de agua Tengo comida Baterías tengo, tengo baterías La herramienta de reparación la voy a poner en el 3 Vamos a arreglar esto Creo que tengo baterías suficientes No marqué el lugar porque creo que no se puede marcar Pero sé más o menos dónde es Me di cuenta de una cosa Es que esa nube de allá que tanto se veía es donde está la isla Y me llama la atención porque en el lado de allá Hay una nube similar Si pueden ver No sé si será otra isla O será otra cosa Pues nada, vamos allá A la isla A explorarla Bueno, ya estamos llegando Yo creo que se debería ver por acá la isla Y me aterra lo profundo que se ve esto Como pueden ver, ahí está Vamos a, voy a entrar por la parte de abajo Por donde entramos el capítulo anterior Todo esto está en oscuro O sea, imagínense que llega un bicho como el que vimos El Raper, creo que se llamaba Raper Llegué por acá y salga corriendo y me coma A ver, por dónde era la... Allá Voy a confiar en que no hay nada malo Debajo Y en la isla creo que tampoco No me digas que ahora hay... Dios Por acá No me digas que ahora hay bichos en esta isla Que me van a matar Por favor Acá salimos Encontramos una PDA del capitán Bueno Vamos a entrar a ver qué nos encontramos acá ¿Te imaginas que es la isla segunda Mientras yo estoy acá? O sea, de la nada Mientras me iba Yo para mi base Vi unas cosas que están por allá En el cielo ¿Por dónde puedo ir? Por acá Ahí puedo intentar caer al agua No era mi plan Pero llegué Como se ve la aurora tan hermosa desde acá O sea, sé que está destruida Pero se ve Genial Veo árboles ¿Será que habrá...? Ok, acá es un árbol diferente Árbol bulbo A ver el árbol bulbo Una flora base de bulbos carrega el suelo Brote de hojas urquestas Sugieren que la sabía producción de este planeta Es venenosa para infiar Ah, pero puede ser... Ah Oh, esto me da comida Voy a llevar uno Porque veo que son semillas Voy a ver si puedo Se pueden cultivar No sé No estoy seguro de eso Yo diría que no No tengo nada para cultivar ¿Cierto? Esto debería estar en la parte de abajo A ver Estante Jardinero Sí, se puede cultivar ¡Oh! ¡Hostia! Pues voy a hacerme cultivos entonces Así Si puedo cultivarlos Y comerlos Podría Vivir ya sin tanta preocupación De que me muera de hambre A ver qué hay por acá abajo Ah, bueno Por acá también se sube Esto también Arbusto Botsel A ver Ah, no Esto no se puede Lo que no se puede comer Lo voy a tirar No lo necesito, la verdad Por lo que veo Solamente parece que es comestible Ese árbol Acá hay algo Dios Acá hay una cosa Que... Esto Puedes escanearlo Huerto Puedes escanear otro Ok, acá Coger pequeño melomárbol ¿Qué es esto de melomárbol? A ver Esta planta absorbe el agua y el aire En lugar de depender del sistema de raíces Produce grandes y jugosas fuentes Que son comercibles como increíbles Ricas en líquidos Ah, entonces en líquidos Espérate No veo nada A ver, ¿dónde están? Voy a coger unas Y esta la voy a romper Doce Pero me da harta cosa A comerme Pequeño melomárbol Ay, gran melomárbol Y pequeño melomárbol Semilla de melomárbol Y ¿Dónde está la...? Ah, me la comí Fuck ¿Listo? Ya se está haciendo de día Eso es algo bueno Tengo la huerta Ah, hay más comida Patatachi Ok Voy a cogerlas Y Ya, porque Se me está llenando el inventario A ver, ¿qué más hemos sacado? Por el momento He encontrado Hartas cosas Bueno En el sentido figurado Ya no necesito Esto Ah, eso es lo que les había dicho Que había encontrado Hacia allá es donde quiero ir No sé si de pronto Quién sabe No sé lo que habrá ya Espero que algo bueno Ah, hay dos Por lo que veo Creo que voy a ir a las dos ¿Qué hay por acá? ¿Agua? Ah, bueno Por acá fue donde Vinimos Me imagino Sí, es cierto Sí Voy a ir a este Que está más cerca Por cómo se sube Por acá, ¿no? Ojalá Dios Dios Donde me llega a caer Me mata Me voy a morir Literal A ver si encuentro más comida La comida es la que se cultiva Y esos árboles A ver Mampero ¿Qué es el mampero? Voy a escanear De todo ¿Qué fue ese sonido? Allá hay otra nube Allá habrá otra isla Otro melo mármol ¿Qué puedo escanear? ¿Qué puedo escanear? Ah La patata Observatorio Llega un mensaje en la radio Voy a mirarlo Ya ahorita Lo voy a leer de una vez A ver ¿Qué es eso? Supervidente La Legacy Entrada número 1 Esta isla es una hermosa Pero yo he hecho mi decisión ¿Quieres perfeitar tu pago de emergencia para tomar un descanso? ¡Vale! ¡Cállate en mí! ¡Estoy pensando en esto! Hubieron tres personas Acá también sobreviviendo Los de la Dégase ¿Qué les habrá pasado? ¿Habrán muerto? ¿Será que habrán muerto? Ah, ya veo otra cosa, ok Acá estoy viendo otra cosa Otra PDA, sí, otra PDA Entra la voz de la Dégase O sea, en toda esa isla hay Ahí está Voy a intentar la leer por orden No voy a leer esta Aunque me dio algo Ahorita propuesta por la Dégase 250 metros Entonces sí se terminaron metiendo debajo del mar ¿Qué habrá pasado para que se hayan metido debajo del mar? A ver, ¿qué tenemos acá? Rifle de éxtasis ¡Ay, una araña! ¡Ay! ¡Chu! ¡Lárgate! 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 ¡Adiós! ¡No, te mueres ahora sí Venga, que te mato Que te voy a... ¡Ven! ¡Fuck! ¡Uf! Detesto ese bicho ¡Hasta la sala multiusos! ¡Oh! ¡Puedo seguir ampliando mi base entonces! ¡Ok! Otra PDA Y una tablilla Tengo el inventario lleno Voy a... Escogí mucho melomar Bueno, me voy a comer Ok, estoy sintetizando un montón de planos Dios No puedo pasar para acá Ok, sintetizé un montón de planos Por lo que veo A ver Pared partitiva para la habitación grande Puerta para la pared Cápsula de cristal Habitación grande O sea, yo quería escanear la sala multiusos Y terminar escaneando la habitación grande también al parecer A ver, ¿cómo entro por acá? ¿Por este lado? No ¿Por acá? Sí, por acá entro Ah, no Daba lo mismo si saltaba por un lado o por el otro Ok, otra PDA Entra a número uno Esta sí la vamos a leer Otra pila Otra pila Otra pila Otra pila Oye Estoy leyendo esto Y me... Ok, por lo que entiendo Los únicos sobrevivientes de la legacy fueron Bart Paul y Mayda Una cosa que yo miré Ok, esto me toca leerlo Pero... No lo voy a leer todavía Esto Misión de busca y rescate Que yo nunca lo leí Pero... Si lo le digo a ver A ver Dice... El planeta El planeta 45 A buscar y a rescatar la legacy Que desapareció cerca de este planeta Bueno... ¿Desaparece en este planeta? Ya lo sabemos En su una década El emisario Libera el espacio Y es como eso Empecé a bañar ¿Qué? I said wait For the storm To pass Your life's More valuable To me Than a plant Patch You stop being In charge When the ship You were captaining Sunk I'll stop being In charge When you take Charge Of yourself Say Chief Chief What? Do you know How to drain Those grow beds Of 40 tons Of storm water Or how to Conjure food From the air I know how To prioritize I'm just saying If that's so What's your boy's Life worth to you Today If tomorrow You're gonna be So hungry You start wondering What he tastes like Let him go deal With the plants Son Go deal With the plants Bart Torgo Has sent the Bart the habitat Interfere With my family again And when rescue arrives I will leave you here Do you understand Me? No rescue coming Chief Not in time I don't stay here Neither This rain keeps falling Sooner or later This place will be buried Only choice we got Is whether to get buried With it Okay Ya pueden Voy a leer Ahora la tercera You see chief Then you don't wanna learn The hard way Easy to judge a decision In hindsight Harder To come up with a plan Of your own Got one already We take what we can carry And hunker down In a cave somewhere I scouted a site A couple hundred meters deep Lots of metal deposits How do you imagine We'd live With ready access To building materials Like damn queens A couple of water filters A bioreactor Fresh fish But chief We'll eat seaweed salad And drink our own urine If that's what it takes All the matters is Do you got something better Send the coordinates To my PDA I'll review your proposal Okay Parece que las lluvias Las fuertes lluvias Que hablaron En el este Tormenta Eh Dañaron la base Por eso es que la base Está así Enterrada debajo de la tierra Un deslizamiento ¿Qué es esa cosa? No sé Lo encontré En el exterior En el suelo ¿Para de otro barco? No lo he visto No se lo he even Se lo he cortado No se lo he No se lo he No se lo he Puede ser Algo No se lo he Stand down chief If it were going to crumble To dust It would have done so When I picked it up It's glowing We're not the first people To come to this planet People Maybe Could be aliens Could be the damn Sea monsters For all we know One thing for sure We ain't gonna find out By staying here Okay Fue lo que encontraron Que fue Esta cosa de acá La tablilla morada La encontraron En la Tierra Al parecer Al parecer Paul Está Contemplando Irse a vivir Debajo del agua Que me imagino Que si lo hicieron Porque Allá está Habitada propuesta Por la legacy A 150 metros Debajo del mar Voy a ir ahora A este Donde era Creo que A ese fue el que fui Vamos ahora El de allá Entonces por lo que veo Se les Hubo un deslizamiento Y se les enterró Totalmente la base Debajo de la Debajo de la tierra Por obvias razones Vamos a mirar Allá arriba A ver que nos encontramos Antes de irme De explorar esta vaina Voy a dar una vuelta A la isla Para ver si encuentro algo Si encuentro algo Se los muestro Si no pues Me verán En mi base Dios Grande esta isla Creo que no he esperado Casi nada de ella A ver que nos encontramos Agua No No quiero leer esto No quiero leer eso No quiero leer eso ¿Por qué? Porque es de Bartóbal Simplemente por eso Quiero ir por orden Tengo sed Menos Esto me quita agua Me quita agua Esto me da agua Y cojo agua A ver ¿Otra comida? No pero No me da poco Prefiero quedarme Con lo que ya tengo Voy a leer Vamos a leer Lo que encontré Lo que dije Pero me llama la atención Por como empiezo Entra al número 3 De Pablo Esto es la primera vez Que he visto Sunlight en meses Después de todo ese tiempo En el profundo Me había dormido De ella Ahora que estoy aquí Estoy Me encuentro Es difícil Lo que disfrutó Solo Mi padre estaba correcto Me lo que hicimos No deberíamos No deberíamos Hablarnos Hablarnos Este lugar No deberíamos Hablarnos No deberíamos tan profundas No deberíamos Necesitamos Nos there Después de mis mejores esfuerzos La salud Es tomando Me La visión Se vuelve Aprende Marguerite y el padre Now Partes De la Ecosystem De esta Increíble Planeta Es Reassurante Saber Que cuando Yo ir Lo Les Entra Te Bueno Bueno Ok, la infección Yo estoy también con esa infección Creo, espera Si, ¿cierto? Si Paso algo con Marguerite Y Paolo Bueno, el padre y la mercenaria No sé qué pasa No me lo explico, o sea Simplemente me dice Ya, es donde lo que se va al plato Algo pasó allá A 250 metros Algo les pasó y Quiero ir a mirar, a ver Puedes explorar la isla, si encuentro algo, se los muestro Nos vemos Wow Después de estar buscando, después de darle una vuelta A la isla, no encontré nada más En esta isla, al parecer, pero encontré esto Está en una cueva Como, no sé Justo en esta parte de atrás Con esto dentro El Coso ese que habíamos encontrado Ah, mira, acá hay otra entrada Ah, bueno Por acá puedo ir para salir El este que encontramos Debajo del agua En la En el lugar donde hayan Muchas setas Encontré esto Acá No sé para qué es Todavía Wow Se empezó la guía todo A ver O sea, no hay nada Ni siquiera una pedea de ellos Diciendo como Oye Encontramos esto Bueno Voy a Creo que no hay nada más en la isla Voy a volver a Lo que es Mi casa Eh, bueno Mi casa que debe estar por ahí Sin estimar Voy a construir Unas cosas Porque ya que tengo material O sea, materiales no Si no tengo Eh La Cosa esa grande Voy a ver si puedo construir Más cosas Más lugares Vamos ahí abajo Wee Ok, ¿saben lo que voy a hacer? Me da miedo Pero Me da miedo Pero voy a bajar Puedo bajar hasta 300 metros Eso está a 200 metros Lo que quiero ir Y está por ese lado O sea, está por acá No sé lo que hay acá abajo Esas son pelotas Y ya suena Diferente Voy a ver si encuentro algo por aquí Puedo aprovechar e ir hacia allá ¿No? O sea Tengo comida y agua suficiente Tengo agua Mando comida Wow No me voy a acercar tanto a eso Puedo ir yendo hasta allá Ok, voy a ir Escucho 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 unos sonidos Y me asustó Haberme golpeado ¿Qué hay por acá? ¿Géiseres? No, géiseres no ¿Cómo se llama eso? Se llama Es No me acuerdo Esto da mi casa Pero es que eso está por el otro lado No está por acá Y este lugar da mi casa O sea, por allá está mi casa Y acá hay cosas No sé Voy a tomar agua Eso sí A ver Exploramos Tengo la máscara Debería de poder Respirar mucho más tiempo debajo del agua Ok, acá hay algo Brazo taladro El brown Ya tengo el torpedo No creo Uno de dos ¿Qué es esto? Sal Ok Tengo el brazo taladro ¿Me puedo hacer ya el brazo taladro? Más cuarto Voy a comer todo lo que más pueda Ok Esto baja más ¿Qué es esto? Otro brazo taladro Voy a coberlo para comer titanio Árbol membrana Escaneo solamente por Por los jaja La verdad La sala escanea Ya la tengo La sala escanea ¿Esto qué es? ¿Qué me da esto? Nada En serio En serio No me da nada Ah, de pronto me dio Lo del cyclop Otro brazo taladro No lo necesito Banco Más brazo taladro Hubiera venido por acá Sala escanea Ya lo tengo Brazo taladro O sea, acá solamente está para coger El brazo taladro Y nada más Lo digo porque No encuentro nada De pronto acá adentro Si hay algo A ver Clomo Si Por acá puedo entrar A ver Que me da Más brazos taladros Ok Por acá Hay una puerta Voy a Abrirla Vamos a terminar de abrir Ahí está A ver Que nos encontramos Por este lado Otra puerta rota Genial Y Por aquí Hay algo Si Bahía de módulo Y brazo gancho Brazo gancho Creo que no lo tengo Tengo el brazo torpedo A ver Una barrita De esas Algo más Por acá Antes de que me muera Nada Voy a ir a tomar aire Y volvemos Bueno Así se nota un poco La Diferencia De De tiempo En la que puedo respirar Vamos a abrir Lo que es Esta parte de acá abajo Ahora Listo Ya está a punto de abrirse Falta uno A ver Otro brazo gancho Si Dime que si Vamos Me puedo hacer ya El brazo gancho también No se para que sirven todavía Pero Si es escaneable Lo tomo A ver Que tenemos por acá Otra forma de entrar Acá hay alguna PDA A ver Perfil corporativo TORGA ¿Está la Degasi? Espera 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 Un momento Esta nave Es la Degasi Oh No Si No O de pronto Es el perfil Corporativo Se refiere a A El perfil De Paul De Paul Torgan A ver Por acá Yo había visto Otra cosa Justo acá arriba Que en vez de Meterme ahí Me gustaría Meterme por acá A otra entrada Nomás Ok Pues nada Vamos a ir a Mi base Por donde era Por acá ¿Cierto? ¿Como sé que es Mi base Por acá Por la posición Donde está La cápsula Más que todo Por eso Si Se que si salgo Por acá Y ahora Giro Hacia allá Me debería Me debería Encontrar Con lo que sería Mi base ¿Cierto? O no Y me pegó Una confundida Creo que me confundí No Mi base No estaba Por acá No Si Debería Estar Ah Si 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 Acá Por acá Por este lado Ahí está La cueva A ver Mil metros Algo me dice Que no voy a Poner allá Porque allá Ah No Si Ya tengo El Este De Protección De Contra Radiación De Plomo Voy a dejar Mi nave Acá Voy a reparar Un poquito Un toque Vamos a escuchar El mensaje El mensaje Que me llegó Y estaríamos Dejando el capítulo Por aquí Allá Abandonada Cerca de una cueva Y bajo ataque 124 metros Algo me dice Que es Así va a ser La cápsula Que está Ahí Nada Voy a Guardar Estas Cosas No No me ha alcanzado Fuck La patata China Bueno Voy a guardar Esto Y Yo creo Que hasta acá Dejaríamos El capítulo Ah Me llegó Otro mensaje Ok Este mensaje Lo vamos a escuchar En el próximo episodio Y espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós